Ley 21.643. Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Publicación, 15 de enero de 2024 Promulgación, 5 de enero de 2024 Versión, con vigencia diferida por fecha de, 1 de agosto de 2024 URL corta, HTTP siglo 2.diagonal.bcn.cl diagonal 3HKA4. Ley NOM 21.643. Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Teniendo presente que el H Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en moción de las diputadas Erika Olivera de la Fuente, Daniela Sicardín y Milla, Camila Musanti Muller y Simena Osandón Irarrá Zavalli de los diputados Andrés Celismont, Luis Cuello Peña y Lillo y Mauricio Ojeda Rebolledo. Proyecto de ley. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que, para efectos de este código, implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Son contrarias a lo anterior, entre otras conductas, las siguientes. a. El acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. b. El acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. c. La violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. Artículo 1. Modificase el código del trabajo de la siguiente forma, 1, en el artículo segundo. a. Reemplázase el inciso segundo por el siguiente. b. Sustituyese en el inciso cuarto la frase, u origen social, por la siguiente, origen social o cualquier otro motivo. 2. En el numeral 12 del artículo 154. 12. El protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y el procedimiento al que se someterán las trabajadoras y los trabajadores, en conformidad a lo dispuesto en el título 4 del libro 2, el que considerará las medidas de resguardo que se adopten respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicarán. b. Incorpórase en el párrafo segundo a continuación de la expresión, acoso sexual, la siguiente, laboral o violencia en el trabajo. 3. Agrégase el siguiente artículo 154 bis, 9. Pasando el actual a ser 154 ter. Artículo 154 bis, el empleador que no se encuentre obligado a confeccionar el reglamento interno al que se refiere el presente capítulo deberá poner en conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores el protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo y el procedimiento de investigación y sanción al que se someterán dichas conductas, al momento de la suscripción del contrato de trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el título 4 del libro 2, el que considerará las medidas de resguardo que se adopten respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicarán. Lo anterior deberá constar por escrito y se incorporará en el reglamento a que se refiere el artículo 67 de la ley en egrados 16.744. Para efectos de la elaboración del procedimiento de investigación y sanción, el empleador podrá contar con la asistencia técnica del organismo administrador de la ley referida al que se encuentre afiliado. 4. Reemplázase el epígrafe del título 4 del libro 2, de la investigación y sanción del acoso sexual, por, de la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. 5. Agrégase a continuación del título 4 del libro 2, el siguiente epígrafe. Párrafo 1 grado de la prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. 6. Reemplázase el artículo 211, a por el siguiente. Artículo 211, a. Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a que el empleador adopte e implemente las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y la violencia en el lugar de trabajo. Los empleadores deberán elaborar y poner a disposición de las trabajadoras y de los trabajadores un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, a través de los organismos administradores de la ley en egrados 16.744. El protocolo al que hace referencia el inciso anterior incorporará, a lo menos, lo siguiente. a. La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, con perspectiva de género. b. Las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, con objetivos medibles, para controlar la eficacia de dichas medidas y velar por su mejoramiento y corrección continua. c. Las medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que deban adoptarse, con inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadores y las trabajadoras y los de la propia empresa. a. O sustituyese el párrafo primero por el siguiente. d. Las medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, conforme a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento del establecimiento o empresa. e. Las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a resguardar la debida actuación de las trabajadoras y de los trabajadores, independiente del resultado de la investigación en estos procedimientos. Con todo, las empleadoras y los empleadores tendrán el deber de informar semestralmente los canales que mantiene la empresa para la recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, así como las instancias estatales para denunciar cualquier incumplimiento a la normativa laboral y para acceder a las prestaciones en materia de seguridad social. La Superintendencia de Seguridad Social, mediante una norma de carácter general, entregará las directrices que deberán contemplarse por parte de las entidades administradoras de la Ley Viene grados 16.744 en el ejercicio de la asistencia técnica a los empleadores en todas las materias contempladas en este artículo. 7. Agrégase en el título 4 del libro 2, a continuación del artículo 211, a el siguiente epígrafe. Párrafo 2 grados de la investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. 8. Reemplázase el artículo 211, b por el siguiente. Artículo 211, b. Los procedimientos de investigación regulados en este párrafo deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, establecerá las directrices a las que deberán ajustarse las investigaciones. 9. Agrégase a continuación del artículo 211, b. El siguiente artículo 211, b. Vis. Artículo 211, b. Vis. En caso de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio, o a la respectiva inspección del trabajo. Si la denuncia es realizada verbalmente, la persona que la reciba deberá levantar un acta, la que será firmada por la persona denunciante. Una copia de ella deberá entregarse a la persona denunciante. Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados. Para ello deberá considerar la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de la persona denunciante y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Entre otras, las medidas a adoptar considerarán la separación de los espacios físicos, la redistribución del tiempo de la jornada y proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana, a través de los programas que dispone el organismo administrador respectivo de la ley en egrados 16.744. Si la denuncia es realizada ante la inspección del trabajo, ésta solicitará al empleador la adopción de una o más medidas de resguardo de las señaladas en el inciso anterior, en el plazo máximo de dos días hábiles, las que se deberán adoptar de manera inmediata, una vez que se notifiquen de conformidad con el artículo 508. Artículo 211 c. Si la denuncia es presentada en la empresa, establecimiento o servicio, el empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos o, en el plazo de tres días, remitirá los antecedentes a la inspección del trabajo respectiva. En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días. Si se opta por una investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva y garantizar que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. Una vez finalizada será remitida junto a las conclusiones a la inspección del trabajo respectiva, la cual tendrá un plazo de treinta días para pronunciarse sobre ésta. En caso de cumplirse el plazo referido y de no existir tal pronunciamiento, se considerarán válidas las conclusiones del informe, especialmente para efectos de adoptar medidas respecto de las personas afectadas. En el caso de las conductas establecidas en la letra Z del inciso segundo del artículo 2, las conclusiones contendrán las medidas correctivas que adoptará el empleador en relación con la causa que generó la denuncia. Las investigaciones a las que hace referencia el presente artículo deberán ajustarse siempre a las directrices establecidas en el reglamento al que alude el artículo 211-b. Cuando éstas se realicen por el empleador deberá designar preferentemente a un trabajador o trabajadora que cuente con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales. 11. Agrégase en el artículo 211 de el siguiente inciso final, nuevo. Con todo, si la inspección del trabajo competente en el ejercicio de sus facultades toma conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 486, con excepción de lo consagrado en el inciso sexto respecto a las conductas establecidas en la letra A del artículo 2. 12. Reemplázase el artículo 211-e por el siguiente. Artículo 211-e. En conformidad al mérito del informe de investigación en los casos de acoso sexual y laboral, el empleador deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan dentro de los siguientes quince días contados desde su recepción. Las medidas o sanciones adoptadas serán informadas dentro del plazo anteriormente referido, tanto a la persona denunciante como a la denunciada. El empleador deberá, en los casos que corresponda, aplicar las sanciones conforme a lo establecido en las letras B o F del N grados 1 del artículo 160. Con todo, en el caso de lo dispuesto en la letra F del N grados 1 deberá evaluar la gravedad de los hechos investigados, lo que consignará en las conclusiones del informe. El trabajador despedido o la trabajadora despedida podrá impugnar dicha decisión ante el tribunal competente. Para ello deberá rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes contenidos en el informe del empleador o de la inspección del trabajo que motivaron el despido. Adicionalmente, el empleador estará obligado a entregar información a la persona denunciante respecto de los canales de denuncias de hechos que puedan constituir eventuales delitos en el contexto del acoso sexual, laboral o la violencia en el trabajo. 10. Reemplázase el artículo 211-c, por el siguiente. Artículo 2. Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N grados 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N grados 1, 19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 1. Agrégase en el artículo 13 el siguiente inciso final, nuevo. Asimismo la función pública se ejercerá propendiendo al respeto del derecho de toda persona, con ocasión del trabajo, a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual. Los órganos de la Administración del Estado deberán tomar todas las medidas necesarias para su prevención, investigación y sanción. 2. Agrégase el siguiente artículo 14, nuevo. Artículo 14. Los órganos de la Administración del Estado deberán contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual para promover el buen trato, ambientes laborales saludables y respeto a la dignidad de las personas, el que considerará acciones de difusión, sensibilización, formación y monitoreo. Podrá contar con la asistencia de los organismos administradores de la Ley N grados 16.744, en los casos que correspondan. El protocolo de prevención incorporará, a lo menos, lo siguiente. a. La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y a la violencia en el trabajo, con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género. b. Las medidas para prevenir y controlar los riesgos señalados en literal anterior, con objetivos medibles, para evaluar su eficacia y velar por su mejoramiento y corrección continua. c. Las medidas para informar y capacitar adecuadamente a las personas funcionarias sobre los riesgos identificados y evaluados, las medidas de prevención y protección que deban adoptarse, y los derechos y responsabilidades de los funcionarios y las funcionarias y los de la propia institución. d. Las medidas que fueren necesarias en atención a la naturaleza de los servicios prestados para dar una oportuna aplicación en la protección eficaz de la vida y salud de los funcionarios en materia de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. e. Las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinada a resguardar la debida actuación de las trabajadoras y de los trabajadores, independiente del resultado de la investigación en estos procedimientos. En los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, será aplicable lo dispuesto en los artículos 90A y 90B de la Ley Ennegrados 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Ennegrados 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Con todo, los jefes de servicio tendrán el deber de informar semestralmente los canales que mantiene dicho organismo y el Estado para la recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso sexual y laboral, y de cualquier incumplimiento a la normativa que rige a las personas funcionarias del sector público. Adicionalmente, deberá informar los mecanismos para acceder a las prestaciones en materia de seguridad social. 3. Agrégase en el inciso segundo del artículo 46, a continuación de la expresión, sumario administrativo, la frase, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. 4. En el artículo 62. a. En el numeral 8 sustituyese el vocablo, y, por un punto y aparte. b. Agrégase a continuación del numeral 9, el siguiente numeral 10, 9. 10. Ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo. Artículo 3. Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley en Egrados 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley en Egrados 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 1. Reemplázase en el artículo 12 letra E, la expresión, funciones, y, por el siguiente texto, funciones. Con todo, conforme lo establecido en el artículo 121 de este Estatuto, no será necesario el cumplimiento de dicho plazo cuando así lo determine el respectivo fiscal. 2. Agrégase en el artículo 90 el siguiente inciso final. Con todo, cuando se atente contra la vida o integridad física de los funcionarios y las funcionarias, la autoridad deberá resolver fundadamente acerca de la necesidad de iniciar de oficio el procedimiento de investigación sumaria o sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas en caso de que correspondan. 3. Agrégase en el inciso segundo del artículo 119, a continuación de la expresión, sumario administrativo, la frase, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. 4. Agrégase en el artículo 121 el siguiente inciso final, nuevo. En el caso que se aplique la medida disciplinaria de destitución, como consecuencia de la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 84 letra M, el fiscal podrá determinar, considerándolo señalado en el inciso anterior, que el funcionario o funcionaria se encuentra eximido de cumplir el plazo establecido en el artículo 12 letra E, decisión que no será aplicable respecto de la institución que aplica la medida. 5. Sustituyese el literal B del inciso segundo del artículo 125 por el siguiente. B e infringir las disposiciones de las letras I, J, K, L y M del artículo 84. 6. Agrégase en el artículo 126 el siguiente inciso segundo, nuevo. Con todo, ante una denuncia de hechos que puedan vulnerar lo dispuesto en el artículo 84 letras L o M, la autoridad sólo podrá desestimarla mediante una resolución fundada y deberá notificar dicho acto dentro del plazo de cinco días a la persona denunciante, la que podrá ejercer el derecho establecido en el artículo 160. 7. Intercalanse en el artículo 129, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso quinto. En caso de que el sumario se ordene por hechos que vulneren lo dispuesto en el artículo 84 letras L o M, deberá preferentemente designarse fiscal a un funcionario o funcionaria que cuente con formación en materias de prevención, investigación y sanción de acoso, género o derechos fundamentales. En los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa en este tipo de casos, las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos, en los mismos términos, que el funcionario inculpado. Lo anterior se aplicará también para las reclamaciones establecidas en los artículos 137 y 140. 8. Intercaleis en el artículo 136, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente. En caso de que el sumario se adopte por hechos que vulneren lo dispuesto en el artículo 84 letras L o M, el OLA fiscal deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas. Para ello deberá considerar la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de la persona denunciante y las posibles derivadas de las condiciones de trabajo, entre las que se encuentran la separación de los espacios físicos y el otorgamiento a la persona denunciante de atención psicológica temprana, a través de los programas que disponga el organismo administrador respectivo de la ley en egrados 16.744. Las medidas adoptadas se encontrarán vigentes por el tiempo que dure el procedimiento disciplinario y hasta que éste se encuentre afinado. 9. Agrégase en el artículo 137 el siguiente inciso final, nuevo, cuando el OLA fiscal proponga el sobreseimiento, y éste sea aprobado por la autoridad, deberá notificarse la resolución que afina el procedimiento a la persona denunciante de los hechos referidos en el artículo 84 letras L o M, dentro del plazo de cinco días, quien podrá reclamar de ella ante la Contraloría General de la República en el plazo de veinte días contado desde que tomó conocimiento de aquella, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 131. 10. En el artículo 140. A. Agrégase, en el inciso quinto, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración final, con todo, cuando la autoridad determine la absolución o aplique cualquier medida disciplinaria respecto de los hechos referidos en el artículo 84 letras L o M, deberá notificar la resolución que afina el procedimiento a la persona denunciante dentro del plazo de cinco días, quien podrá reclamar de ella ante la Contraloría General de la República, en el plazo de veinte días contado desde que tomó conocimiento de aquella, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 131. b. A. Agrégase el siguiente inciso final, nuevo. El acto que sobresee, absuelve o aplique la medida disciplinaria en contra de personas funcionarias del primer nivel jerárquico de la institución o servicio, respecto a hechos referidos en el artículo 84 letras L o M, estará afecto al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, el que no podrá realizarse antes del vencimiento del plazo de reclamación señalado en el inciso quinto de este artículo. 11. Agrégase en el artículo 143, a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración final, en los casos referidos al incumplimiento de las prohibiciones consagradas en el artículo 84 letras L o M, tales medidas deberán ser adoptadas en el plazo de veinte días contado desde el vencimiento de los plazos de instrucción. Artículo 4. Modifícase la ley en grados 18.883. Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, de la siguiente forma. 1. Reemplázase en el artículo 10 letra E, la expresión, funciones, y, por lo siguiente, funciones. Con todo, conforme a lo establecido en el artículo 120, no, será necesario el cumplimiento de dicho plazo cuando así lo determine el respectivo fiscal. 2. Agrégase en el artículo 88 el siguiente inciso final, nuevo. Con todo, cuando se atente contra la vida o integridad física de los funcionarios y las funcionarias, la autoridad deberá resolver fundadamente acerca de la necesidad de iniciar de oficio el procedimiento de investigación sumaria o sumario para determinar las responsabilidades administrativas en caso de que correspondan. 3. Agrégase en el inciso segundo del artículo 118, a continuación de la expresión, sumario administrativo, la frase, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. 4. Agrégase en el artículo 120 el siguiente inciso final, nuevo. En el caso que se aplique la medida disciplinaria de destitución como consecuencia de la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 82 letra M, el fiscal podrá determinar, considerándolo señalado en el inciso anterior, que el funcionario o funcionaria se encuentre eximido de cumplir el plazo establecido en el artículo 10 letra E, decisión que no será aplicable respecto de la municipalidad que aplica la medida. 5. Sustituyese el literal Z del artículo 123 por el siguiente. C. E infringir lo dispuesto en las letras L y M del artículo 82. 6. Intercaleis en el artículo 124, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales inciso segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a ser incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, respectivamente. Con todo, ante una denuncia de hechos que pudiesen vulnerar lo dispuesto en el artículo 84 letras L o M, la autoridad sólo podrá desestimarla mediante una resolución fundada y deberá notificar dicho acto dentro del plazo de cinco días a la persona denunciante, la que podrá ejercer el derecho establecido en el artículo 156. 7. Agrégase en el artículo 126, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos. En caso que la persona denunciada, o la persona denunciante por las prohibiciones establecidas en el artículo 82 letras L y M, sea el alcalde o la alcaldesa, un concejal o concejala o funcionarios o funcionarias que se desempeñen como jefaturas que jerárquicamente dependan de forma directa del alcalde o alcaldesa, se deberá poner en conocimiento de la Contraloría General de la República dicha situación, en un plazo de tres días hábiles, entidad que sustanciará el sumario respectivo conforme a las reglas del presente estatuto, en cuanto sean compatibles. Si se determina la responsabilidad del alcalde o alcaldesa en los hechos, se indicará en la resolución respectiva. Los concejales y concejalas deberán observar lo dispuesto en el artículo 60, letra Z de la Ley en egrados 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 8. En el artículo 127. a. Intercalanse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso sexto. En caso de que el sumario se ordene por hechos que vulneren lo dispuesto en él. Artículo 84 letras L o M, deberá designarse preferentemente fiscal a un funcionario o funcionaria que cuente con formación en materias de prevención, investigación y sanción de acoso, género o derechos fundamentales. En los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa en este tipo de casos, las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos, en los mismos términos que el funcionario inculpado. Lo anterior aplicará también para las reclamaciones establecidas en los artículos 135 y 138. b. En el inciso tercero que ha pasado a ser sexto, reemplázase la expresión lo por el artículo los. 9. Intercalanse en el artículo 133, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales inciso segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente. En el caso de hechos referidos a las prohibiciones establecidas en el artículo 82 letras L o M, el hola fiscal deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas, entre las que se encuentran la separación de los espacios físicos, la redistribución de la jornada de trabajo y el proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprana, a través de los programas que disponga el organismo administrador respectivo de la ley no 16.744. Las medidas adoptadas subsistirán por el tiempo que dure el procedimiento disciplinario y hasta que éste se encuentre afinado. 10. Intercaléis en el artículo 135, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, cuando el hola fiscal proponga el sobreseimiento y éste sea aprobado por el alcalde o alcaldesa, deberá notificarse esa resolución a la persona denunciante de los hechos referidos en el artículo 82 letras L o M, dentro del plazo de cinco días, quien podrá reclamar de ella ante la Contraloría General de la República, en el plazo de 20 días contado desde que tomó conocimiento de ello, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 129. 11. Agrégase en el inciso final del artículo 138, a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración final, con todo, cuando el alcalde o alcaldesa apruebe la absolución o aplique cualquier medida disciplinaria respecto de los hechos referidos en el artículo 82 letras L o M, deberá notificar la resolución que afina el procedimiento disciplinario a la persona denunciante, dentro del plazo de cinco días. Ésta podrá reclamar de la referida resolución ante la Contraloría General de la República, en el plazo de 20 días contado desde que tomó conocimiento de aquella, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 129. 12. Agrégase en el artículo 141, a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración final, en los casos referidos al incumplimiento de las prohibiciones consagradas en el artículo 82 letras L o M, tales medidas deberán ser adoptadas dentro del plazo de 20 días contado desde el vencimiento de los plazos de instrucción. Artículo 5. Modificase la ley enegrados 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, de la siguiente forma. 1. Agrégase en el inciso cuarto del artículo 60, a continuación de la frase, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio, la frase. O por un concejal o concejala cuando el alcalde o la alcaldesa haya sido el denunciado o denunciada y se haya verificado en procedimiento de sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, la concurrencia de las prohibiciones establecidas en el artículo 82 letras L y M, de la ley enegrados 18.883, en relación al artículo 126 del mismo cuerpo legal, caso en el cual se entenderá contravención de carácter grave a las normas sobre probidad administrativa. 2. En el artículo 76. A. O sustituyese en el literal E, la expresión, I, por un punto y aparte. B. Incorpórase el siguiente literal G, nuevo. G. A determinación de su responsabilidad en procedimiento de sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, respecto de la concurrencia de las prohibiciones establecidas en el artículo 82 letras L y M, de la ley enegrados 18.883. En estos casos se entenderá que existe contravención de carácter grave a las normas sobre probidad administrativa. 3. Sustituyese el inciso primero del artículo 77 por el siguiente. Artículo 77. Las causales establecidas en los literales A, C, D, E, F y G del artículo anterior serán declaradas por el Tribunal Electoral Regional respectivo. El requerimiento lo podrán realizar, según corresponda, el alcalde o la alcaldesa o cualquier concejal o concejala de la respectiva municipalidad, conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley no 18.593. El concejal que estime estar afectado por alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer apenas tenga conocimiento de su existencia. La cesación en el cargo, tratándose de estas causales, operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare su existencia. 4. Agrégase en el inciso primero del artículo 89, a continuación de la expresión, penal, la siguiente frase final, y lo dispuesto en artículo 82 letras L y M de la ley en egrados 18.883. Artículos transitorios. Artículo primero. La presente ley entrará en vigencia el primer día del sexto mes subsiguiente a su publicación en el diario oficial, periodo en el que deberá dictarse la norma de carácter general y el reglamento al que hacen referencia las modificaciones establecidas en los numerales 6 y 8 del artículo 1 de la presente ley. Artículo segundo. Los procesos o investigaciones sobre acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, iniciados antes de la vigencia de la presente ley, se regirán por las normas vigentes a la fecha de la presentación de la respectiva denuncia. Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promulguese y llévese a efecto como ley de la República. Santiago, 5 de enero de 2024. Gabriel Boric Font, presidente de la República, Yanete. Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social. Manuel Monsalve Benavides, ministro del Interior y Seguridad Pública, S. Mario Marcel Cuyel, ministro de Hacienda. Álvaro Elizalde Soto, ministro secretario general de la Presidencia. Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Antonia Orellana Guarello, ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Años Nacional de Chile barra diagonal BCN. 140 Biblioteca del Congreso Ley Chile. Lo que transcribo a usted para su conocimiento. Giorgio Boccardo Bossoni, subsecretario del Trabajo. Documento generado el 9 de julio de 2024. Página 11 de 11.